¿Censura o basura? Cada día multitud de familias sintonizan las noticias de la prensa corporativa y en ese ir y venir de información el público parece perder el hilo de la realidad. Son las noticias, pero sin contexto. Hasta uno se pone de mal humor al ver esas cosas, de ver tantas tragedias que pasan, que uno se siente impotente de no poder hacer nada, ¿verdad? Solo le queda la nostalgia o el consuelo de ver lo que pasa. Y también porque hay veces que le dan noticias que le dan conformidad a uno. Y es que el ejercicio de la parcialización y los discursos de odio hacen inolvidable la experiencia mediática occidental. Y a estos procesos discriminatorios, en ocasiones, le sigue la censura como una herramienta para mantener el monopolio mediático. Recientemente, en una medida éticamente cuestionable, la agencia de comunicaciones de Inglaterra, Ofcom, revocó la licencia de transmisión a Press TV, que es la cadena hermana de Hispan TV. Ofcom sostiene que Press TV, que es una cadena independiente de capitales británicos, infringió ciertos reglamentos de transmisión. Pero otros observadores más bien señalan que la labor de los medios independientes como Hispan TV y Press TV contribuyen a un contexto informativo diverso y de pluralidad editorial. En el tema de la media mainstream, lo que quieren ellos es que la gente no apague la televisión y salir de la casa. Hacen noticias para hacer que la gente tiene miedo. Si hay solamente algunos menos negocios y lugares para ver la media, hacen cosas para dividir a la gente. Y para ver la evidencia de ello, tan solo hay que analizar brevemente la cobertura mediática de la prensa corporativa estadounidense en los múltiples casos de violaciones de derechos humanos durante las campañas de Irak y Afganistán, donde los conteos de víctimas civiles parecen confundirse con la técnica de infundir miedo en la población, miedo a enemigos invisibles. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Washington. ¡Gracias por ver el video!